Muchas felicidades, dice queridos Reyes Magos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Espero que estén bien, yo quiero un regalo, también sé que me porté mal, pero bueno aquí no se le entiende muy bien, pero no sé si ustedes me lo quieran traer, pues muchas gracias, bueno y me gustaría unos tenis baratos, unos baratos, él establece mecanismos de austeridad y todo y un balón barato. Los quiero, que les vaya bien, dice que los quiere Alfonso Acalco Vázquez. Alfonso Acalco Vázquez. Alfonso Acalco. Alfonso Acalco. Alfonso Acalco. Alfonso Acalco. Alfonso Acalco.